El Caribe El Caribe Me ve, me ve Puedes pescarte un virus tropical Son vientos pestilentes Sobre su arena caliente El mantilla radioactivo Es un caldo de cultivo Caribe Atómico El lugar paradisíaco De romance y aventura Solo queda un mar muerto Pertedero de basura Caribe Atómico Me ve, me ve Guadagos pasarete No cesar la mar Me ve, me ve Puedes pescarte un virus tropical Me ve, me ve 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 Me ve, me ve Guadagos pasarete No cesar la mar No cesar la mar Me ve Me ve Me ve Me ve Me ve un virus tropical. Gracias por ver el video.